Comienza el Federal A. El torneo comienza el fin de semana del 24 de marzo y está diseminado en todo el país. El fútbol argento de tierra adentro en busca de un ascenso y medio. La tercera categoría de nuestro fútbol ya está a punto de comenzar aquí en El Loro. Te ponemos la guía para que sepas. De norte a sur, de este a oeste, el fútbol atravesará llanuras, sierras, lagos, mares, ríos y valles. La pelota rodará en la vasta geografía del país. Serán 38 equipos agrupados en 4 zonas, 2 de 9 elencos y 2 de 10 clubes. El certamen constará de 4 fases. La primera fase jugarán todos contra todos a dos ruedas. Ida y vuelta a la segunda fase, clasifican los 5 primeros de las zonas de 10 y los 4 primeros de las zonas de 9. Los 18 clasificados jugarán por el primer ascenso a la primera nacional, en tanto los 20 restantes jugarán la fase revalida. La segunda fase, 18 equipos, dividirá a los clasificados en dos zonas de 9 equipos que jugarán a una sola rueda. 8 partidos, zona 1, 5 clasificados de la zona A, primeros 4 clasificados de la zona B. Zona 2 clasificados zona C, clasificados zona D y quinto de la zona B. A tercera fase pasan los primeros dos de cada zona y el resto se suma a la revalida. La tercera fase será una semifinal eliminatoria a partido de ida y vuelta. El primero de cada zona se enfrenta al segundo de la otra, se definirá en cancha del mejor clasificado, quien además tiene ventaja deportiva en caso de empate, en puntos y goles. La final la jugarán el 6 de octubre los dos ganadores de la tercera fase. Será un solo partido y en estadio neutral. En caso de empate, en los 90 minutos habrá penales. La revalida y el medio ascenso. Esta instancia la disputarán los mejores de esta fase que se salvaron del descenso y los provenientes de la segunda fase. Serán seis etapas distintas y el ganador disputará un partido contra un equipo de la B metropolitana. Descenso. Una vez terminada la primera etapa de la revalida, se hará una tabla general sumando los puntos obtenidos en la primera fase y la primera etapa de la fase revalida. Los equipos con menor puntaje perderán la categoría y jugarán el Regional Amateur 2025. Así quedaron conformadas las zonas en el torneo federal. Zona A, Chipoleti, Círculo Deportivo, Deportivo Rincón, Germinal, Kimberley, Olimpo, San Sinena, Santa Marina, Sol de Mayo y Villa Mitre. Por la zona B, Argentino, Atenas, Camioneros, Ciudad Bolívar, Estudiantes, Ferro, Gutiérrez, Huracán, Juventud Unida y San Martín. Por la zona C, 9 de Julio, Defensores, Douglas High, El Linqueño, Gimnasia, Independiente, Esportivo, Belgrano, Esportivo, Las Parejas y Defensores. Por la zona de Boca Unidos, Crucero, Juventud Antoniana, San Martín de Formosa, Sarramiento de Lavandas, Sarramiento de Resistencia, Sol de América, Unión y Central Norte. Hasta acá la guía del torneo federal A. ¿Quién es el favorito al subir a la primera nacional? Y también déjanos en tu comentario si entendiste algo de este formato que solamente tenemos en el fútbol argentino.